¡Hola amigos! ¡Felices fiestas! ¿Qué tal se la pasaron? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues este videito es cortito ya que les voy a estar dando panizo a mis periquitos por primera vez y quería grabarles su reacción. Al principio como pueden ver aquí ni siquiera le hacen caso, o sea es como es algo nuevo para ellos no saben qué es comida, pero logré ponerles una camarita oculta porque pues no podía estar ahí todo el tiempo ya que tardan un poquito en acercarse los míos y esta fue su reacción. Pues al parecer no tardan mucho explorando, conociendo nuevas cosas, así que al ver que uno se acerca todos se empiezan a acercar y aunque les da un poquito de miedo la cámara pero pues ya están un poquito acostumbrados porque yo les tomo fotos y los grabo y así y pues uno toma la iniciativa de acercarse y probar el panizo y entonces el otro se acerca y dice ¡órale qué padre! ¿Qué estás comiendo? Yo también quiero. Y entonces ahí es cuando todos empiezan a querer probar ese delicioso panizo Claro que estos son los curiositos de la parvada porque los demás están allá arriba en el palito y esos son los curiositos de la parvada y pues sí, al parecer a los curiositos ya les gustó como que empiezan a llamar a más, pueden ver que ya se están acercando más como que aquí hay comida, aquí hay una deliciosa ramita de panizo y pues sí, se la empiezan a devorar. Bueno pues al parecer y a simple vista se nota que sí les gustó y a los agopornis también les puse pero ellos son como de que más de no me mires no voy a comer para que me grabes y así y pues no los grabé ¿verdad? pero cuando terminaron de comerse mis periquitos el panizo pues ellos como que dijeron ¡ah! a ver como que sí me interesa un poquito y empezaron a probarlo y también les encantó pero ya no quise molestarlos porque sí como que son un poquito más asustaditos y bueno amigos esto sería todo, no olvides regalarme tu dedito arriba acompañado de un lindo comentario nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!